En este canal ustedes saben que tenemos varias metodologías para hacer los videos De vez en cuando hacemos gameplays, otros días hacemos tops, después hacemos record, después salimos a hacer entrevistas Hacemos predicciones, después hacemos análisis, después hacemos noticias Pero de vez en cuando me gusta hacer videos como este que son más informativos Muchas personas que están suscritas a este hermoso canal no saben mucho de la historia del fútbol colombiano Aunque yo sé que muchos de ustedes tienen al alcance internet por algo me están viendo y pueden ir a buscar lo que yo les voy a decir ahora Pero muchas veces se encuentran información parcializada o un poco de esto o un poco de aquello pero nunca hay algo en general Y para hacer este tipo de videos informativos lo que yo hago es recopilar toda la información posible Para que ustedes en 15 minutos que pueda durar un video se puedan informar y salvarse de horas y horas y horas buscando información que muchas veces no está tan fácil Como ustedes ya lo saben esta Liga de Aguila del 2019 que está como a 15 días de empezar va a tener un nuevo formato No es un cambio muy brusco, simplemente se eliminan los cuartos de final y semifinal por dos grupos A y B De los cuales saldrá el mejor y de acá también saldrá el mejor y se irán a jugar una final, cosa que ya había pasado Pero no siempre se ha jugado así Desde 1948 hasta la fecha se han jugado aproximadamente 12 formatos diferentes Pero no solamente les diré que formatos se han jugado sino en esos formatos que equipos se vieron más beneficiados Y como les había dicho este formato que se va a jugar este año no es el primero Entonces si les explico como es el formato y les digo que equipos han salido campeones con ese formato Podríamos tener una pequeña predicción de que equipo podría salir campeón beneficiándose de este tipo de formato No siendo mala introducción y recordándote que puedes descargar el OneFootball acá abajo Quiero decirles a los hinchas de América y de Atlético Nacional que se queden hasta el final del video Porque tengo un anuncio muy importante para este torneo Fox Sports Pero pues no quiero hacer más spoiler y comenzamos Primer formato, anual todos contra todos Desde 1948 hasta 1967 con la excepción de 1957 que ya se los voy a explicar después Los primeros torneos no se jugaban necesariamente todo el año Inclusive como les he comentado en otros videos que les dejo por acá de la historia del fútbol colombiano El primer torneo, el de 1948 empezó en agosto y terminó en diciembre Pero a pesar del poco tiempo era muy simple el formato y se sigue utilizando en muchas otras ligas Un todos contra todos durante todo el año ida y vuelta Y el que más puntos haga en ese año queda campeón, punto Durante este formato todos contra todos muchos equipos se vieron en bancarrota y tenían que irse Por lo cual a veces no se jugaba ida y vuelta sino se jugaban 3 rondas Ida, vuelta e ida básicamente O incluso en algunos años porque eran tan poquitos equipos se tenían que jugar 4 rondas Básicamente ida, vuelta, ida, vuelta para poder sacar al verdadero campeón Con este formato Millonarios ganó 9 títulos Santa Fe ganó 4 títulos Deportivo Cali ganó 2 títulos El Deportes Caldas, ahora 11 Caldas ganó 1 título Atlético Nacional ganó un título, Independiente Medellín también ganó un título Y el Deporte Esquindío también ganó un título Como les comentaba durante estos años hubo una excepción y fue el año de 1957 En este año es cuando podíamos empezar a ver la improvisación que tenían los directivos del fútbol colombiano Para esta década del 50 y empezando la década del 60 Varios equipos grandes como Independiente Medellín, Deportivo Cali o Junior de Barranquilla Terminaron desapareciendo por problemas económicos y la de mayor los terminó desafiliando Pero no solamente ellos, muchísimos equipos Boca Juniors de Cali, Huracán de Medellín, varios equipos de la costa y del sur del país Pero la diferencia es que estos 3 equipos que nombré al principio Lograron retomar un ingreso económico y volvieron a nacer Los demás lastimosamente quedarán en la historia Al haber tantos problemas económicos a mitad de un torneo se podía retirar un equipo Pues porque ya no podía jugar mal, ya no podía viajar ni nada Por lo cual en el 57 empezaron un torneo normal Todos contra todos, ida y vuelta Se formaron dos grupos y tenía que salir un ganador de cada uno En el grupo A salió vencedor el Cúcuta Y en el grupo B salió vencedor el Tolima Pero seguramente habrán hinchas de Medellín que me estarán diciendo Es mentira porque el campeón de ese año fue el Medellín Y si salió Tolima y Cúcuta entonces como iba a caer el campeón Medellín Pues porque ahí podemos empezar a ver la improvisación Y es que estos dos equipos que habían ganado los grupos No eran los finalistas Tenían que enfrentarse para sacar a un finalista Porque el otro finalista era el mejor de todos contra todos Que era el Medellín Después de que se enfrentara el Tolima con el Cúcuta Cúcuta ganó, se fue a enfrentar a la final Contra el mejor de todo el año que era Medellín Y al final Medellín terminó ganando por una goleada increíble de 8 a 3 Seguramente muchas personas habrán quedado confundidas Con todo lo que les acabo de decir Pero así mismo era la improvisación en la Di Mayor para esos años Siguiente formato El ganador de la apertura versus el ganador de finalización Este tipo de competición que se llevó mucho tiempo en la B Y por eso lo tenemos tan familiarizado Se jugó entre 1968 y 1973 Para muchas personas este sistema de juego es el mejor Básicamente porque el tener un torneo anual Todos contra todos Hace que si un equipo Vamos a decir Jaguares de Córdoba Para que ninguno acá se me ponga bravo Si Jaguares llega al mes de Agosto Y ya le tiene una ventaja de 15 puntos al segundo Ya todos sabemos que va a quedar campeón Pero aún así faltan 4 meses de fechas Los cuales nadie va a ir a ver los partidos Porque ya saben quién va a quedar campeón No hay ninguna expectativa No hay ninguna motivación Empiezan a ir menos a los estadios Empiezan los equipos a recibir menos ingresos Los equipos que ya están eliminados Dejan de ir a los partidos O mandan a suplentes Y baja un poco el nivel de la liga Por lo cual tener una motivación hasta final de año Para saber quién va a quedar campeón Pues mantiene mucho más activo E económicamente el fútbol en Colombia Por eso se decidió implementar este sistema de torneo En este torneo al igual que en todos los demás Con la improvisación había algunas excepciones Digamos si en el torneo de apertura quedaba Union Magdalena y Cúcuta como los mejores Con los mismos puntos Y en el torneo finalización quedaba Tolima y Junior Como los mejores con los mismos puntos Entonces los 4 iban a jugar un cuadrangular Y de ahí se sacaba el campeón Pero digamos si en el torneo de apertura salía Union Magdalena y Cúcuta Pero en el grupo B quedaba solamente el Tolima Entonces iban a jugar un triangular Y entre los 3 se definía quién sería el campeón Con este sistema de juego deportivo Cali ganó 2 títulos Union Magdalena, Santa Fe, Millonarios y Atlético Nacional Ganaron un título El siguiente formato es el hexágono al final Este sistema de juego se jugó entre 1974 y 1977 Durante estos 4 años se seguía jugando torneo apertura y torneo finalización Pero también se tenía en cuenta la reclasificación de todo el año Así a final de año se sacaban a los 6 mejores equipos Digamos un ejemplo, los 2 mejores del torneo apertura Los 2 mejores del torneo finalización Y los 2 mejores de todo el año Y estos 6 equipos se enfrentaban en partidos de ida y vuelta Y el que tuviera más puntos ganaba Con esta metodología de juego Deportivo Cali, Santa Fe, Atlético Nacional y Atlético Junior Ganarían un título El siguiente formato fueron los cuadrangulares semifinales Y cuadrangular final Este formato en el fútbol colombiano se utilizó dos veces El primer periodo fue entre 1978 y 1981 Y luego se volvió a retomar entre 1990 y 1996 En estos años la federación y la I mayor se empezó a dar cuenta Que lo mejor era esperar hasta final de año Y escoger como hacemos ahora a los 8 mejores equipos De la misma manera como se iba a jugar en este 2019 Se dividía grupo A y grupo B El mejor de grupo A y el mejor de grupo B iban a jugar la final Básicamente este es uno de los formatos que más ha servido en el fútbol colombiano Y por eso lo están volviendo a implementar Seguimos ahora con el siguiente formato Los octagonales Entre los dos periodos que les acabé de mostrar O sea entre 1982 y el 89 Se empezó a utilizar el formato del octagonal Básicamente era lo mismo Jugaban torneo apertura y torneo finalización Se sacaban a los 8 mejores equipos del año Pero en este caso no se dividía en grupo A y grupo B Sino todos los 8 jugaban partidos ida y vuelta entre todos Y de ahí el que más puntos tuviera pues quedaba campeón Pero en estos octagonales algo que era muy complicado de entender Digamos para nosotros que no estuvimos en esa época Es que se empezaron a dar bonificaciones Digamos si el Union Magdalena era el mejor del torneo apertura El Cucuta el mejor del torneo finalización Y el Tolima el mejor en sí de todo el año Pues cada uno de ellos recibía bonificaciones de puntos Pero no 1 punto, 2 puntos o 3 puntos Sino recibía 0.75, 0.50 o 0.25 Parecía una estupidez colocar décimas a los puntos Pero durante estos años esas décimas llegaron a decidir un título Bajo esta metodología de los octagonales América de Cali ganó 5 títulos Millonarios ganó 2 títulos Y como todos sabemos el de 1989 fue cancelado Si eres nuevo y no sabes por qué se canceló el torneo de 1989 Te dejo por acá arriba una pestañita para que vayas a ver un video En el cual hablamos de qué equipos llegaron a tener nexos con el narcotráfico Y ahí te darás cuenta por qué El siguiente formato fue el campeón semestral En 1995 fue la primera vez que un equipo quedó campeón jugando solamente por 6 meses Para el 95 como sabemos hacer acá en Latinoamérica Decidimos empezar a copiar lo que hacían en Europa Por lo cual la Di Mayor decidió copiarse del calendario que manejaban en Europa En el cual se inicia un torneo a mitad de año y se termina a mitad del otro año Pero el año del 95 empezó y no podían esperar hasta mitad del año para empezar a jugar el torneo Por lo cual decidieron sacar un campeón en ese primer semestre Ya después volverían a jugar anual pero empezando a mitad de año En ese primer torneo semestral el Junior de Barranquilla quedaría campeón Vamos a considerar este como otro formato y fue el torneo más largo en la historia Se jugó un torneo entre 1995 y 1996 Pero durante ese torneo se dieron cuenta que ni los jugadores lo aprobaban Ni los directivos recibían los ingresos económicos que ellos esperaban Básicamente un torneo anual en Colombia que empezara a mitad de año fue un fracaso Así que bueno se acabó este torneo y tenían que jugar el de 1996 a 1997 Pero hubo mucho conflicto de intereses y terminaron empezando el torneo no en agosto sino en septiembre Y a su vez el torneo no se acabó en julio o junio del siguiente año sino se acabó en diciembre Básicamente los equipos colombianos estuvieron jugando durante 15 meses por una estrella Diferente ahora que en 15 meses laborales por decirlo así para los jugadores ya tenemos 3 campeones Al final de este torneo que tuvo muchas complicaciones se decidió sacar a los 2 mejores del año para que jugaran una final En este caso América de Cali y el Atlético Bucaramanga Al final como los hinchas leopardos ya saben el América les quitó la posibilidad de conseguir su primer título Ahora hablamos del torneo del 98, 99 y 2001 En estos 3 torneos se volvió a aplicar el todos contra todos se sacaban los 8 mejores grupo A y grupo B El mejor del grupo A y el mejor del grupo B a la final y un campeón Pero por eso dije 98, 99 y 2001 Porque en el 2000 se jugó un cuadrangular final en el cual no pasaba el grupo A y el grupo B Sino que simplemente durante todo el año se escogían a los 4 mejores equipos y entre los 4 se disputaban el título Con esa metodología de los cuadrangulares finales América de Cali se llevó 2 títulos Atlético Nacional se llevó 1 y Deportivo Cali se llevó otro Seguimos ahora con los torneos semestrales y los cuadrangulares finales En los cuales se jugaba un torneo apertura y un torneo finalización Pero en este caso cada torneo tenía un campeón Y a su vez la Di Mayor se dio cuenta que los cuadrangulares finales pues eran una buena metodología En las cuales se sacaban los 8 mejores equipos del semestre Esos equipos se dividían en grupo A y grupo B Y de grupo A salía uno, de grupo B salía otro y jugaban la final Pero esta metodología se dejó de utilizar en el 2014 y ya vamos a ver por qué Con este formato de juego que se va a volver a implementar este año Atlético Nacional ganó 5 títulos Independiente Medellín ganó 3 títulos Once Caldas ganó 3 títulos América de Cali ganó 2 Deportivo Cali, Independiente Santa Fe, Millonarios, Junior, Deportivo Pasto, Cúcuta Deportivo, Boyacá Chicó y Deportes Tolima ganaron 1 título Para esos cuadrangulares también hubo 3 excepciones El torneo de apertura del 2010, el torneo de apertura del 2011 y el torneo de apertura del 2014 ¿Por qué? Pues porque habían otras competiciones mundiales En el 2010 pues el mundial de fútbol En el 2011 el mundial de fútbol sub-20 que se hacía en Colombia Y en el 2014 pues el mundial de Brasil Por lo cual no se jugaba cuadrangulara ni cuadrangular B Sino que simplemente se sacaban a los 4 mejores del año y se jugaba semifinal y final Pero luego llegamos a los play-offs de los torneos semestrales Del 2015 hasta el 2018 se empezó a implementar la metodología que todos conocemos como los play-offs En los cuales se escogen a los 8 mejores equipos del torneo Luego por sorteo se escogen las llaves de los cuartos de final, después de los cuartos de final semifinal, después de la semifinal final y un campeón Los equipos que quedaron campeones con esta metodología y también contando las 3 excepciones que les conté del 2010, 2011 y 2014 por los mundiales Atlético Nacional se llevó 4 títulos Junior se llevó 1, Cali 1, Medellín 1, Santa Fe 1, Millonarios 1 y Tolima 1 Ahora llega la Liga Aguila del 2019 y se va a volver a implementar lo que se jugó durante los primeros torneos cortos Se van a seguir escogiendo los 8 mejores equipos del año y luego se divide en grupo A y grupo B Como cabeza del grupo A va a quedar el primero de la tabla y como cabeza del grupo B va a quedar el segundo de la tabla Esos dos equipos van a tener lo que antes llamábamos como punto invisible Y es que si en dado caso llegan a haber empates entre ese equipo que tiene el punto invisible y cualquier otro de su grupo Ese equipo va a terminar pasando a la final, no importa la diferencia de gol sino los puntos Para algunas personas es una bonificación por haber sido el mejor de todo el torneo, se lo merece Pero para otras personas es injusto que exista un punto invisible y se debe juzgar más que todo por los goles de diferencia y por otros factores Cada quien va a tener su opinión y vamos a ver si en este 2019 llega a ser relevante ese punto invisible Porque si algún equipo llega a pasar a la final por el punto invisible ya va a haber polémica Espero que este video te haya gustado un montón, si fue así no olvides regalarme un buen like para que este contenido le llegue a muchas más personas Y si es la primera vez que haces uno de mis videos suscríbete picando en el botoncito rojo que está en la parte de acá abajo Y activando la campanita de notificaciones para todos los que ya están suscritos y para los que no Y así les llega una notificación cada vez que subo un video Quiero que me dejes acá en los comentarios cual de estos torneos que se ha jugado durante toda la historia del fútbol colombiano es el que te gusta más O si en dado caso tú estás conforme con este nuevo formato de cuadrangulares y para ti está perfecto Pero independientemente de todo eso quiero que me lo dejes acá en los comentarios No olvides seguirme por acá en mis redes sociales para estar más atento a todo mi contenido Y es muy importante que me sigas por lo siguiente Para los hinchas de la América de Cali y Atlético Nacional que viven en Bogotá y que se quedaron hasta el final del video Quiero comentarles que el torneo Fox Sports que ustedes saben empieza mañana viernes con el partido Nacional Millonarios Y el sábado con el partido América de Cali Independiente Santa Fe Pues va a ser el momento ideal para grabar un nuevo casa clasiqueros Videos que me estuvieron chingui 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 en los comentarios que cuando iba a ser otro casa clasiquero Pues gracias a Fox Sports vamos a tener la posibilidad de hacerlo con los hinchas de la América y con los hinchas de Nacional Así que si tú quieres salir en el casa clasiquero la cita va a ser este viernes para los hinchas de Nacional y el sábado para los hinchas de la América Yo los estaré esperando a las 4 de la tarde en punto al lado del ingreso de Occidental Debajo del cartel que dice El Campín Por acá les estaré dejando una foto para que ustedes no se confundan por cuál es la entrada Si no estoy mal por ahí puedes entrar a las tiendas de Santa Fe y de Millonarios Básicamente la mitad del estadio sobre la carrera 30 No lo cito ni en norte, ni en sur, ni en oriental Pues porque occidental es donde van a entrar los hinchas de ambos equipos Y se van a mezclar y no hay ningún problema Obviamente primero está la seguridad de todos nosotros Así que si tú quieres ir porfa escribe por cualquiera de mis redes sociales Principalmente por Instagram te estaré contestando y confirmame si puedes asistir De igual manera estaré hablando con unos amigos que tienen un canal de hinchas de Nacional Y otro amigo que tiene un canal de hinchas de la América para que ellos también hagan parte Así que no siendo más por este video te recuerdo que mi nombre es Juan Camilo Y si estás en Bogotá podríamos vernos mañana o el sábado en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!